Amigos, bienvenidos nuevamente al primer canal de noticias sobre la responsabilidad social en el Perú. Hoy tenemos de invitado a Guido Di Toto. Él es presidente país de Snyder Electric para Perú y Bolivia. Ellos han lanzado el año pasado un interesante proyecto en la comunidad, en el anexo de Angola, en Cañete, para llevar paneles solares y darle luz a una población que antes se iluminaba con velas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí contigo y poder compartir, bueno, todas estas experiencias y de alguna manera, bueno, ganas de poder replicar esto para adelante. Este proyecto, ¿cómo lo ejecutaron y por qué lo ejecutaron en el país? Este proyecto piloto. Bueno, a ver, en realidad nosotros tenemos un compromiso, Snyder tiene un compromiso muy grande con lo que se llama el dilema, o lo que nosotros llamamos el dilema de la energía. Nosotros vemos que de aquí a 30 años el mundo se enfrenta a un gran dilema energético, que es que por un lado el consumo energético se va a duplicar y por el otro necesitamos reducir a la mitad las emisiones de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera si no queremos ver un impacto dramático en el clima. Entonces, nuestro aporte a eso es en tres ejes. El primer eje es, bueno, lo que hacemos todos los días, la gestión de la energía. Ayudamos a nuestros clientes a hacer un uso más eficiente y más seguro de su energía. El segundo eje es a través de nuestro programa de responsabilidad social, que es este programa Big Bob, a través del cual queremos darle acceso a la energía limpia a 1.600 millones de personas en el mundo que hoy no tienen acceso a la energía. Y el tercer eje es a través de la capacitación, de la formación, de brindar también acceso a herramientas que permitan a la gente capacitarse y eventualmente poder también hacer un mejor uso de la energía. ¿Por qué Perú? ¿Por qué Cañete? ¿Por qué Perú? Bueno, para nosotros Perú es realmente una apuesta muy grande desde los últimos años. Schneider está aquí desde 1999 como filial, como marca desde mucho antes, pero realmente ha venido invirtiendo muchísimo en el Perú. Todavía vemos que hay muchísimo por hacer, muchísimo por crecer y queremos aportar nuestro granito arena. En todos los países donde estamos, siempre queremos devolverle a las comunidades parte de lo que nosotros recibimos de esas comunidades. Es parte de eso. Es parte del devolver. Guido, me imagino el impacto que debe haber tenido la llegada de la luz a esta comunidad. Realmente enorme, realmente muy, muy gratificante. Solo para comentarte una anécdota. En el momento, bueno, lo que hicimos fue la iluminación de 32 viviendas para 50 familias y el centro comunitario y también alumbrado público en el espacio comunitario y la cancha de fútbol. Realmente uno de los recuerdos más lindos del proyecto fue escuchar el O de parte de toda la comunidad cuando se iluminó todo por primera vez. Fue una cosa que nos llevamos en el corazón. Y además de eso, por supuesto, el impacto económico, de bienestar para los niños, para poder estudiar a la noche. Bueno, y su día útil se alarga. Así es. Su día útil se alarga. Más producción. Por supuesto. Incluso social. Incluso una cosa que uno no tiene en cuenta, pero los ahorros que esta implementación ha tenido sobre las finanzas de las familias es importante. Es importante. Realmente uno piensa que no gastan demasiado dinero en energía, solo en velas gastan aproximadamente en una familia de tipo 100 soles por mes. Así es. No es poca cosa. ¿Y este proyecto ya se está replicando en otros países, en otras comunidades? Sí. ¿Cuál es el plan de Schneider Electric? A ver, esto viene, en realidad nosotros venimos copiando, no exactamente el mismo modelo, pero el programa Bebop sí viene ya dando acceso a la energía a casi más de un millón de personas en el mundo, fundamentalmente en la India y en África. Nosotros aquí en Sudamérica estamos siendo pioneros conjuntamente con Brasil, en donde también en la zona del Amazonas, que es altamente replicable también de nuestro lado, también están haciendo proyectos. Pero si no, liderando en Sudamérica. Vamos al tema dos. Schneider Electric University lo lanzaron hace dos años con mucho éxito. Cuéntame en qué va, en qué está. Bueno, Schneider Electric University es una plataforma de entrenamiento online totalmente gratuita, abierta a todo el mundo, cuyo objetivo principal es realmente abrir el conocimiento alrededor de la eficiencia energética para todos, democratizar el conocimiento de la eficiencia energética energética. Hay más de 300 cursos en 13 distintos idiomas, muchísimos de ellos en español y hoy ya hemos certificado a unas 350 mil personas en el mundo, de las cuales aproximadamente unos 4 mil aquí en Perú. Esto está destinado a estudiantes, a ingenieros, a técnicos, a todo el que quiera convertirse de alguna manera en un experto en eficiencia energética, en un gestor de la energía dentro de su organización, hasta dentro de su hogar y realmente con muchísimo éxito. 350 mil personas que se han capacitado vía online. ¿Cuál es la página web? Bueno, la página web es a través de nuestra página web que es www.schneider-electric.com.pe y ahí está el link para acceder. Hay que suscribirse totalmente gratuito. Como le digo, los cursos están certificados, muchos de ellos por entidades terceras como la IEEE, como el Green Building Council. Realmente un esfuerzo de capacitación y de masificación del conocimiento muy, muy importante que está siendo muy bien recibido. ¿Qué otros planes de acerca de responsabilidad social tiene Schneider Electric? Bueno, aparte del programa Big Bob para acercar o democratizar el acceso a la energía y energía limpia y segura, lo que te comentaba de Schneider Electric University, y también tenemos otro programa que es a través de la fundación Schneider Electric, que se llama Schneider Electric Teachers, que este programa también lo que hace es básicamente poner a disposición el conocimiento de los empleados de Schneider o de los retirados, de los jubilados, que por supuesto tienen muchísimo conocimiento que aportar y pone en contacto a las instituciones que necesitan estos conocimientos con los conocimientos de la empresa. Y a través de la fundación paga los viajes, los viáticos y demás. También dando muy buen resultado. Finalmente, ¿cuál es la posición de tu compañía con respecto al cambio climático, a la contaminación, a las energías limpias? ¿Cuál es el concepto que tiene Schneider Electric sobre estos temas? Bueno, como te decía al principio, Alejandro, en definitiva nosotros creemos que el mundo se enfrenta a un gran dilema. Para enfrentar este dilema tenemos básicamente dos grandes pilares como atacarlo. Por un lado, el lado de la generación, donde tenemos que lograr realmente seguir empujando las energías limpias, las energías renovables. Esto lamentablemente va a tomar un tiempo porque la matriz energética mundial todavía tiene mucha inercia. Pero hay que hacerlo definitivamente, apostar por energías eólicas, fotovoltaicas, limpias. Del otro lado está el cómo consumimos la energía que tenemos disponible hoy. Ahí existen soluciones de eficiencia energética que de forma inmediata nos permiten ahorrar 30% en prácticamente cualquier industria, edificio, habitación que tomemos hoy. Y esas soluciones existen hoy, las implementamos y el resultado, como te digo, es inmediato. Para ponerlo en perspectiva Perú, para darte un orden de magnitud de que estamos hablando, si implementáramos esto a lo largo de todo Perú significaría aproximadamente dos veces la producción de la central térmica más grande Perú, que hoy en día es Calpa y que significa 7 millones de toneladas de CO2 menos en la atmósfera. O sea que tenemos una gran responsabilidad de nuestra parte, de parte del gobierno también de apoyarlo, pero nuestra, como ciudadanos, como empresarios, de decir, pucha, esto es algo que hay que hacerlo. Y no solo por el medio ambiente, esto en definitiva también es un ahorro que va a nuestro bolsillo o a la renta. Y ya se han encontrado oídos en las autoridades de gobierno, las autoridades regionales. A ver, yo creo que el gobierno está sensibilizado sobre el tema. Creo que sí, creo que está la legislación pertinente. El tema es que muchas veces eso no alcanza. Lo que vemos en los ejemplos más exitosos en el mundo es que la legislación es el punto de partida. Pero después hacen falta algunos incentivos. Una excusa que dicen mucho es que las energías renovables, limpias, cuestan mucho. Siempre dicen eso. Bueno, eso es sobrecambiando y está cambiando muy rápidamente. Yo me refiero fundamentalmente a, si miramos la eficiencia energética, también las soluciones de eficiencia energética, el costo de las mismas y el retorno de la inversión de las mismas baja dramáticamente. Hoy, en casi la mayoría de las soluciones de eficiencia energética, en seis meses tenemos el repago de las mismas. Pero, en lo que sí podría yo, desde mi punto de vista personal, apoyar más el gobierno, creo, es en, como hacen otros países, por ejemplo, con créditos a tasas preferenciales para empresas que se dediquen a hacerlo, con, por ejemplo, reducción de impuestos o deducción de impuestos. Se iba a comentar justamente que me gustó ese tema del proyecto de Angola, porque podría entrar a obras por impuestos, ¿no? Con empresas mineras, petroleras, fácilmente implementarse en el país. Sí, sí, totalmente se podría encuadrar dentro de ese contexto, absolutamente. Y lo lindo que tiene el piloto de Angola es que la idea es que sea autosostenible, que a través de una primera inversión, que sería de las empresas, a través de la responsabilidad social, del gobierno, de obras por impuestos, se hace un primer empujón, digamos, a la comunidad. Después la comunidad lo toma y con los mismos ahorros que se generan por esta implementación, el programa puede crecer y autosostenerse. Guido, muchas gracias, ¿eh? Por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, un gusto. Estás invitado a cualquier momento para regresar aquí. Ha sido Guido Di Toto, él es presidente país de Snyder Electric para Perdi Bolivia. Ya regresamos con otra entrevista.